bueno amigos la fiscalía colombiana está en la mira del periodismo internacional nace narco files es un proyecto periodístico transnacional que inició con una filtración de correos electrónicos de la fiscalía colombiana que fue compartida con cuestión pública y más de 40 medios de comunicación en todo el mundo los periodistas examinaron y corroboraron el material que será compartido por cuestión pública y periodistas internacionales próximamente hasta el momento vamos a revisar algunos algunos detalles que tienen que ver con las investigaciones que hasta el momento se han revelado en pocas palabras amigos la fiscalía colombiana está en la mira del periodismo internacional te voy a dar ocho datos para que dimensiones todo lo que salió de narco files uno en un caso en que los expertos calificaron como inédito se puso en evidencia como un poderoso narcotraficante del pacífico y su familia se apoderaron de más de medio millón de acciones del puerto de buenaventura uno de los más importantes del país dos quedó claro que los narcos han diversificado su portafolio como el hijo de un fallecido capo del cartel de cali que terminó envuelto en el mayor decomiso de aletas de tiburón en colombia que iban a ser traficadas a hong kong tres narco files también reveló el pasado narco de algunos lobistas de la corrupta brasileña o de brech en colombia cuatro alianzas transnacionales también salieron a flote la poderosa mafia italiana nadrán gueta habría enviado toneladas de cocaína entre mercancía de banacol a europa los propietarios de esta compañía bananera han sido cercados a álvaro uribe y financiaron dos campañas de federico gutiérrez cinco se desveló el interés de los carteles mexicanos en controlar la cadena de producción de la cocaína desde la plantación de la mata en colombia hasta la distribución del polvo en eeuu se descubrió también que hay señales de que la famosa organización criminal tren de aragua que nació en una prisión venezolana y se ha extendido por media docena de países está expandiéndose allí en eeuu 7 narco files detalló cómo el negocio ha evolucionado los cultivos de coca se expanden al norte hacia centroamérica mientras que los laboratorios para procesar droga han cruzado el atlántico hacia europa 8 además el proyecto arrastró los brazos tecnológicos de la mafia en países bajos un hombre se especializó en piratear los sistemas informáticos de los principales puertos marítimos europeos y luego vendió la información a traficantes de cocaína para localizar los contenedores con la droga una vez llegaban a destino